Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en Cartoon Network Battle Crash Es un nuevo juego que ha salido hace nada en Nintendo 3DS También está en Playstation 4 y en Xbox One Y, vale, me voy a estar teniendo una cinemática, no pasa nada, vale chicos En este caso es un juego que reúne a varios de los personajes más famosos actualmente En Cartoon Network o puede ser Finn y Jake de Hora de Aventuras Tenemos también a Gumball, del maravilloso mundo de Gumball Tenemos a Mordecai Rigby de Historias Corrientes No es si en Latinoamérica será de otra manera el nombre Tenemos a Steven Universe, quien no lo conoce a Steven Universe También tenemos a Tito Yayo o Tío Grampa La cual es una serie que no es de las que más me molan Pero bueno, también está por aquí Y además es básicamente el punto clave de la aventura Ahora lo veréis, vale Y por último tenemos también a Clarence Que es el último personaje que tenemos también por aquí Que es otra de las cuales mi segunda peor serie de todas las que hay por aquí, vale Porque me gustan todas, excepto Tito Yayo, Tío Grampa Y seguramente Clarence está ahí, vale Está en suspenso aunque con nota Y bueno chicos, pues lo dicho Sea como sea, no vamos a hablar ahora mismo de los dibujos Seguramente a más de uno le gustará más uno, le gustarán más otros Pero en esta aventura chicos podemos llevar a todos estos personajes Al mismo tiempo, en este caso en los niveles a los que vamos a pasar Lo que pasa es que yo ya me he hecho el juego, vale Me lo he hecho para ver si me decía la pena el llegar a grabarlo para Youtube y demás Y he visto que en este caso muchos niveles se llegan a hacer un poco repetitivos Por lo tanto yo voy a hacer solamente la lucha contra los bosses, vale En este caso con todos los personajes Con todas las habilidades también al máximo como están ahora mismo Aunque no con el nivel al máximo Porque es algo que también añade a este juego Que ya que empezamos, vale, os lo vi diciendo Es un juego en el que los personajes también van subiendo de nivel Con forma de consiguiendo una especie de gemas, vale Al final de cada nivel Pues se sube una serie de experiencias según las gemas que haya conseguido cada personaje Y en este caso pues según el nivel que tenga va a tener más fuerza, etcétera, vale Entonces lo dicho, vamos a crear una nueva partida Por ejemplo aquí, vamos a ver como es el inicio Y después nos vamos a la partida en la que ya me acabo de terminar el juego justamente hoy O sea, en horas, vale Donde vamos a hacer las luchas contra los monstruos finales Y vemos el final del juego a ver que tal, vale Así que chicos, vamos allá ¿Cómo empieza el juego? Pues en este caso con Tito Yayo o Tío Grampa liando la parda, vale Va con su furgoneta, el tío, como siempre Y se queda frito, se queda frito al volante Lo que pasa es que tiene una palanca, vale Ya sabéis que la furgoneta de Tito Yayo es mágica como todo lo que lleva Y en este caso pues lo pone en la velocidad de romper dimensiones Y lo que hace básicamente es romper dimensiones Y se lleva por delante a Steven, se lleva por delante a Gumball Se lleva por delante a Finn y Jake Y se lleva por delante también a Mordecai Rigby, a Clarence Bueno, todo, vale Y termina, creo que se termina en el mundo de Clarence al principio, vale Donde tenemos que empezar con la aventura y demás Entonces lo dicho, como veis, es así de fácil Es lo único que hay Y como veis, esos cristales que han caído Básicamente generan criaturas malvadas, vale Empezamos en el mundo de Clarence Y después las otras dimensiones están haciendo como una especie de círculo Por la que tendremos que ir viajando Mientras que vamos a un nivel, a otro Nos mandan a otro lugar a conseguir un objeto Para poder pasar al otro lado, etc, etc, etc Al fin y al cabo, nosotros salimos de la partida Cargamos la ranura número uno Como veis, cinco horas y tres cuartos Que hay seis horas de aventura Que no está nada mal La verdad es que para ser un juego de lo que es, vale Está bastante bien Y en este caso, lo que sí que no recuerdo Y os tengo que decir, vale Es el orden en el que me he cargado a los enemigos Sé cuál es el último Sé cuál es el último, vale Pero no, o sea, ni siquiera sé cuál es el primero Así que vamos a empezar por el mundo de Clarence Y vamos a ir pasando por todos los enemigos Y a ver qué tal se nos da, vale Entonces lo dicho Venimos al mundo de Clarence Como veis, tenemos dificultad normal Fantasía Donde todo es mucho más fácil Tenemos la dificultad infernal Donde perdemos vida cada segundo que pasamos dentro de ese mundo Y por último, el modo duro Que todavía no lo he hecho Pero el cual no lo voy a hacer Porque la dificultad infernal ya es muy complicada Así que vamos a hacerlo en normal Y punto, vale Venga, vamos a por el primer jefe El jefe de Clarence Basurero de Aberdeen Que además, sí que es verdad que recuerdo que es el primero, vale Como veis, tenemos a Clarence Que está en nivel 5 Como veis, aquí se da la fuerza, la defensa La velocidad que tiene cada uno Los ataques que tiene según la tecla que pulsemos Aquí tenemos a Fingy Jake Nivel 6 Como veis, tiene bastante más fuerza Es un personaje muy, muy fuerte Y que además, según también Cada vez que le demos a la A Jake se convierte de una manera diferente De ser un martillo, ser un boomerang O ser un garfio Y el modo de combate cambia completamente, vale Tenemos a Gumball El cual, como veis, pues es bastante rápido Aunque no tiene mucha fuerza ni resistencia Y tiene también, pues, sus habilidades y demás A Mordecai Rigby Que aquí está, perfecto Como veis, pues también tiene lo suyo Mis personajes favoritos, sobre todo en el videojuego Según lo buenos que son, vale Por ejemplo, Fingy Jake son los mejores En este caso, en combate son los mejores Os lo digo de verdad Después, Mordecai Rigby Que también tiene la pistola que tiene El guante láser este que tiene, vale Que también es de la historia y demás Todo viene de la historia de sus propios videojuegos También es muy bueno Es una estrategia perfecta para luchar contra enemigos Y por último, Steven Los demás son así como de acompañamiento Para recoger frutas Que son con los que se curan Mientras que encontramos vida, etc Para poder recuperar a los otros y demás Y prácticamente estos tres Son los que vamos a meter caña Así que nada Vamos con Fingy Jake, por ejemplo Y vamos cambiando a la de personaje Lo digo, chicos Fingy Jake Tiene la habilidad que es la que es del martillo Con la cual Vamos a ir destruyendo a los enemigos Que en este caso Espérate Ah, vale Porque esta es la primera fase del basurero De Averdale, vale Un momentito Porque tendremos que vencer a este primero Antes de que vaya a parar Como veis A ese montón de basura Y continuemos Bueno Vamos a hacer esto Esta habilidad, vale Que esto es como se carga la energía al completo Y como Es como que Jake Recubre el cuerpo de Fingy al completo Y se vuelve como una única cosa súper poderosa Empieza a atacarlo a todo, vale Y ahora tenemos otra tratequera en este combate Estas frutas que estáis viendo por ahí Que van cayendo Cuando vencemos a las basurillas Esas que estamos matando Pues es con lo que nos curamos Y ahora vamos a cambiar el arma de Fingy, vale En este caso Pues es Jake Siempre el arma es Jake, ¿no? Pero si le damos una vez a cambiar Como veis se convierte en un boomerang No está nada mal, vale Porque así atacamos mucho más rápidamente A todos los enemigos que nos encontramos Después si le volvemos a dar Como veis se convierte en una especie de garfio Que también está también muy bien Y bueno, pues como veis solamente tenemos que ir dándole A esta cosa Ya sea a la distancia de que queramos, vale Porque realmente da igual Ok Más o menos desde aquí Ya le estamos dando O sea que todo bien Oh, espérate Porque me parece a mí Que aquí no le estoy dando Vale, ahora sí Le damos Cuidado, 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 cuidado Uy, madre mía Venga, volvemos otra vez por aquí Y seguimos dándole Este que es el boss más fácil de vencer Al principio, vale Además también tenemos que tener en cuenta Cuáles son los personajes que tenemos que llevar Yo voy a llevar un personaje Voy a intentar llevar un personaje En cada boss, vale Así de esta manera los veis todos Entonces lo he dicho Lo que hace Infinity Jake Ya lo habéis visto Al completo No hay mucho más No os perdéis nada Eh, cuidado, cuidado Oh, me he comido los ataques De acuerdo Bueno, pero bueno Igualmente Este está ya vencido Simplemente le damos una vez más Uy, una vez más Dios Vale, vale Vale, perfecto Perfecto, perfecto Le di Le di Cogemos la frutilla Le damos por aquí Cogemos los cristales Que estos con los que suben de experiencia Vale En nuestros personajes Y nos vamos a este último de aquí Perfecto Cogemos todo esto Antes de que acabe el tiempo Porque esto se va muy rápido Y sacamos Primero boss Vencido Ok En 2 minutos 14 He vencido a estos Lo dicho Como veis aquí Han ganado algo de experiencia Ya no ganan mucho Porque obviamente tienen mucho nivel Les cuesta subir de nivel Pero ya he visto como son Finn y Jake ¿No? Y además no los he utilizado En su propia dimensión Eso es lo de menos también Bueno, vamos a ir Por ejemplo Al mundo de Steven Universe Vamos a ver El boss final de Steven Universe Que en este caso Es la cueva de cristal Donde nos vamos a enfrentar Y voy a elegirme A Gumball Venga, por ejemplo Vamos a elegir a Gumball Bueno, como veis Este es Fritanga Era el nombre de este ¿Verdad? Lo dicho El ataque de Gumball Es esta aspiradora La cual elimina también Los lugares venenosos Que nos vamos a contar también Un montón en el juego Y cuando le damos Pues como que Se elimina el veneno De esos lugares ¿Vale? Y además pues Nada Nos sirve también Para atacar Aunque no es que hagan Demasiado daño Y cuidado Hostia que se lo ha cargado ya Bueno, como iba diciendo Tampoco es que sea el mejor Ahí tenemos Amor de Guy Rigby Los cuales Madre mía A ver si se los cargan Perfecto Vamos a curarnos por aquí Los tendréis que habernos curado antes Con Gumball Igualmente Después lo usamos otra vez Porque no lo he enseñado al máximo Mordecai Rigby ¿Veis? La pistola láser Que es una pasada Después tenemos Esto Que es Digamos Hace como un toque de guitarra Con lo cual También hacemos mucho daño A los enemigos que nos estén rodeando Y por último Esto de aquí Tiene una habilidad Que es para hacer un sprint Para alejarse un poco De los enemigos ¿No? Hacemos así Bueno, de los enemigos Y también de los ataques Que nos vayan haciendo O sea que no está tampoco nada mal ¿Eh? De acuerdo Nos curamos un poco Vale Y a ver si Vencemos A esta cosa A la patata Esta o el platano O lo que sea Esta cosa de aquí Y nos curamos un poquitín Porque madre mía Venga va Lo dicho Este es este personaje ¿Vale? Vamos a ver Desde aquí podemos darle a los dos Les quitamos vida a ambos Vale 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 Uff Madre mía Madre mía Madre mía Me han hecho un montón de daño ¿Eh? Me han hecho un montón de daño Por ahora Vamos Vamos Venga 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 Ok Ya le hemos quitado Prácticamente ya la mitad O sea que bien Nos acercamos por aquí Estamos curados Uff Me he caído encima Me he caído encima Cuidado ahí Vale Y ahora que están estos dos juntos Desde aquí le atacamos de nuevo Vamos allá Vamos allá Perfecto 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 Le hacemos un montón de daño Y además Nos tenemos que curar ya Vamos Cúrate 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 Mmm No, no, no Me he caído encima Oh Dios Oh Dios Me está saltando encima ¿Eh? Me está saltando encima Vamos No Oh Dios Mío Nos toca con Steven Se ha cargado A dos de mis personajes ya ¿Eh? Mucho cuidado ahí Vale Con Steven Como veis Creamos burbujas Este es el primer ataque Que no está nada mal Tampoco ¿Eh? Vamos a ver Después El segundo Usa el cañón De su madre De Rose Cuarto Mira que guay Como ataca ¿Vale? Aunque tampoco Hace mucho daño Realmente ¿Eh? Es un ataque bastante Chulo Pero que A los enemigos secundarios Si que les hace daño Pero a los enemigos A los bosses así fuertes No suele hacerles mucho Y por último Tenemos Lo del escudo ¿Vale? Que mientras que lo tiene puesto Pues Daño Obviamente En lugar de hacerle daño Se le quita energía Pero bueno Vamos a ver Uff Hay que vencerlo ya ¿Eh? Vamos Vamos Nosotros nos acercamos Con la burbuja Con la cual Hacemos daño Y tal Además la burbuja También lo que hace Es eliminar El escudo De De los enemigos Hostia Que me he caído encima Cuidado ¿Eh? Vale Venga 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 Vamos con él Que le queda nada Le queda nada Vamos Uff Dios mío Vamos 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 a intentar Recuperarnos la vida un poco ¿Eh? De acuerdo Estamos más o menos recuperados Aquí nos curamos del todo Y Se acabó Aquí chicos Hemos vencido Al segundo boss Aunque Como habéis visto Ha sido difícil Nos ha vencido A Gumball Nos ha vencido también A Mordeca y Rigby Que Ha sido brutal ¿Eh? El combate ha sido brutal Y al final Ha terminado Siendo Steven El que Ha salvado aquí El combate Porque lo veas Igualmente Si hubiera usado A Fin y Jake Si Pero Como ya lo he usado No quiero volver a usarlo ¿Vale? Lo mismo digo de Steven Como lo he utilizado Para vencer aquí Me lo quito Vaya de encima De acuerdo Aquí Steven Ha ganado algo de experiencia Y se acabó Continuamos al siguiente boss El siguiente va a ser Por ejemplo En el mundo de ahora Aventuras El reino del hielo Bueno El rey hielo Va a ser el próximo jefe ¿Vale? Pues voy a ponerle A Rigby Mordecai A ver que tal se portan aquí Bueno pues lo dicho chicos Aquí el rey hielo Nos envía Gunters Y cuando tenemos la barra de Gunters Completa Entonces cuando el baja Y podemos empezar a hacerle daño a el ¿Vale? Sin embargo Con Mordecai Recuerdo que además Fue con este Con el que Terminé En la vez anterior ¿Vale? Y es tan fácil Como ir haciéndole daño Así al mismo tiempo Con el que le hacemos daño También a los A los Gunters Y demás ¿Eh? Cuidado Porque se me va La comida se ha ido La comida se ha ido Los tengo envenenados Mucho cuidado ahí Puedo cambiar de En medio del combate También de personaje ¿Eh? No os preocupéis tampoco A ver si puedo curarlo Antes posible ¿Eh? Vale Cuidado que me viene un Gunter Envenenado por aquí Y Nos curamos Vale bien 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 Eso ocultó lo que buscaba De acuerdo Vamos a ello Venga 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 Que le queda la mitad de la vida Más o menos ya De acuerdo Ahí va Ahí va No 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 Que se lo ha cargado Vamos con Tito Yayo entonces Venga 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 Vamos Tito Yayo como veis Pues tiene Un arma Que lo va cambiando ¿Vale? Va sacando cosas de la De la riñonera Lo que pasa es que Aquí No me está yendo muy bien ¿Eh? Uff Uff Y también tiene una cabeza explosiva Yo también ¿Eh? De acuerdo Uff No Y también se puede teleportar Esa otra cosa también tiene Que también está muy bien De acuerdo Vale Lanzamos la cabeza explosiva Vamos a curarnos un poco Bien Y cuidado que nos viene también ahí La cosa es esta Nos teleportamos Ahí Perfecto Así no nos afecta Esto que nos está haciendo Vale Ahí viene de nuevo Lanzamos cabeza explosiva Uh Ahí me ha congelado Me ha congelado Cuidado 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 Cambiamos a clares Cambiamos a clares Clares Haz algo tío Haz algo Mierda Estoy congelado Estoy congelado Estoy congelado No 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 Clares Ahí estamos Jetpack Perfecto Me están envenenando Me están envenenando Me están envenenando Cúrate clares Cúrate clares Bien 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 Hostia Finalito ya yo O tío rampa Como queráis llamarlo Ha caído Vamos 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 No Que cae Que ha caído Clares también Pues nada Finn y Jake Porque al final Que no me sirven para nada Los otros Hostia Que bien Y ahí también van a caer A este paso Caed Caed Que laturas del infierno Dios Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Es que lo que me viene No es mi normal Venga 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 No No Que caen Que caen Que caen Pues van a caer Matando Van a caer Matando No Han caído Han caído al final Vamos 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 Ahí está Dios Dios mío Ahí ha costado Eh Ahí no me podéis discutir Que ha costado Que ha costado Un montón Estoy malísimo Eh De acuerdo Pues lo dicho Pilaos por ahí Las gemas Y se acabó No me ha dado tiempo Ni a explicar Lo que hace cada uno Eh De acuerdo Vamos a ver La experiencia Uh Gambol al final Que ha subido de nivel Ahora De acuerdo Continuamos Tenemos tres niveles ya Vale Vamos ahora Al mundo de Gambol Estamos en la biblioteca De Elmore Vale Y voy a empezar Con Yo que se Ya lo habéis visto Todo Si Yo creo que ya habéis visto La habilidad de todos Menos la de Gambol Puede ser La de Gambol Creo que no la habéis visto Venga Vamos con la de Gambol Uh Este es el boss Que menos me gusta Vale Es el ordenador este Y tenemos que ir atacándole Ahora empieza a ser peor Todavía Pero mucho peor Vale Pero bueno Tenemos varias habilidades Que nos vienen muy bien De acuerdo Bueno Como veis Tenemos por un lado El salto Pero Este personaje aquí No nos va a venir muy bien De verdad Que este personaje No es el mejor Vamos a ir con Mordecai Rigby Mordecai Rigby Aquí son los personajes Que de verdad La lían de verdad Eh Y la Y tienen las posibilidades Si no Es imposible Venga 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 Vamos Atacados por aquí Buf Venga ya Tío Vamos Desde aquí podemos darle Ok De aquí podemos hacerle daño Si quiero decirle a nosotros De acuerdo Hacemos esto Vamos a ver Uh Que nos atrapa Que nos atrapa Cuidado ahí Vamos 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 Venga va Vamos Oh Podemos Podemos Ahí estamos Nos recuperamos Perfecto Nos acaban de destributar otra vez Tenemos que intentar Quitarnoslo de encima Y más o menos Está a la A la mitad de vida Eh De acuerdo Vamos 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 Mitad de vida Ya eh No Ahora ha hecho que todo el suelo esté mojado Ahora mucho peor todavía Y además también Tiene como una especie de escudo protector Que hay que eliminar Venga 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 Está a la mitad de vida Ya eh Uff Vamos Aléjate Aléjate No Electrocutado Electrocutado otra vez De acuerdo Vamos a curarnos Y continuamos Venga Que le queda muy poca vida ahora Me electrocuta Cuidado Venga 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 Podemos continuar Podemos continuar Podemos continuar Listo 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 Estamos otra vez curados Y podemos seguir La parida No pasa nada Y le queda nada de vida Va a caer ya Va a caer ya Va a caer ya Esta es la estrategia Para vencerle Básicamente Es ir a sangre por él Con Mordekai Rigby Mientras que nos curamos Y demás con la comida Que nos va soltando Las cosas aboladoras Que nos va lanzando Y punto De acuerdo chicos Y con esto Hemos acabado con Con el boss Cogemos por aquí Nuestras cosillas Y Aquí tenemos El otro cofre Perfecto Vamos a ello Lo pillamos todo Resultado 3 minutos 6 segundos A ver si sube de nivel Mordekai Ahí estamos Perfecto Han subido de nivel Hacen más daño Y hasta aquí Y vamos Nos quedan dos enemigos Puede ser Si Nos queda solamente El de Tito Yayo Y el de historias corrientes En este caso El de Tito Yayo Es en el espacio Si no me equivoco Y vamos a pillar A Tito Yayo O a Tío Grampa Como queráis llamarlo Para este Oh Una nave espacial Vale no Aquí era Steven En conjunción Con Con Fin y Jake De acuerdo Ahora explicaré Por qué estos dos Por un lado Fin y Jake Contra estos bichos Que nos salen aquí abajo Es muy bueno Pero por otro lado Steven Es el único Que puede eliminar El escudo De Del OVNI Vale Entonces Ahí que Que hacemos Pues ponemos A A Steven Y empezamos a lanzar Burujas Para quitarle vida Y ahora Este de aquí Para ir cargándose A los enemigos De por acá Que también puede servir Steven Pero así No lo reservamos Solamente Para el OVNI Vale 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 Ok Nos curamos un poco Y ahora Nos subimos acá Perfecto Lo dicho Aquí Con Steven Nos reservamos solamente A hacerles daño Y a quitarles vida Y volvemos para allá Venga 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 Perfecto Ahí está Siguiente Vamos Uh Está ahí Perfecto Vamos Steven Está a la mitad de vida Ya Podemos continuar Vamos Free Jake Venga 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 Vamos Vamos Ok La misma Steven Que me hace falta ahora Venga Ahí va Y Uh Que poco ha faltado Que poco ha faltado Uy Free Jake Está muy mal de vida Ahora Oh No Han caído Han caído Han caído Han caído Pues Mordekai Rigby No me queda otra Dios Venga 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 Vamos 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 con Steven Vamos con Steven Y se acabó Ahí está Enemigo vencido Todos estos caen ahora Y ahora pues Lo dicho Solamente tenemos que Romper Los baúles Coger los cristales O las gemas O como queráis llamarlo Y se acabó De acuerdo Ahí está todo Entonces Perfecto Dos minutos Cuarenta y cuatro Steven Es el que ha subido Un poquito ahí de experiencia Porque ha sido el que ha cogido Las gemas Obviamente Y nos vamos por último Al jefe final ¿Vale? Vamos al mundo De historias corrientes Lo dicho Pues aquí No recuerdo cual era O sea que voy a coger Por ejemplo A Finny Jake ¿Vale? Que son los pros ¿Vale? Ah Ya sé yo cual es este Hostias Este boss Es complicado ¿Eh? Yo lo digo yo De verdad Este nos envenena Por cierto ¿Qué es lo que está pasando ahora Con nuestra vida? Que está la barra en verde Es porque nos está envenenando Y aquí nos puede servir Tanto Finny Jake Como Steven Son los dos Que sí que más Nos pueden ayudar ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha quedado como pillado ¿No? Espérate ¿Eh? ¿Eh? Que Finny Jake Y no me deja cambiar De personaje ni nada Vale Se ha quedado pillado Reiniciemos Se ha quedado pillado El juego ¿Eh? De acuerdo Ahora sellaré algo Que todavía no he sellado Es verdad Se ha olvidado sellarlo De acuerdo Le metemos caña Vale Y ahora Ahí está Transformación Vamos a hacerle daño Ahí Perfecto Nos queda muy poca vida ¿Eh? Uf Aléjate 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 Oh Dios mío Cambiado de personaje Mejor uno Al que le dé igual la vida Dios No, en serio Vale Ahí sí Vale, perfecto Ahí está Ahora sí Lo seguimos haciendo ¿Vale? No Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí No, no, no Dios Es que me ha paralizado Tío Y nos te ha quedado vida Cada segundo Vida que es Irrecuperable Ahí está Perfecto Otra vez más ¿Hacia dónde? Oh, izquierda Vamos Digo, derecha Ole yo Ole yo Ole yo Que crack soy Vamos 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 Se nota que es el Final Incluso Puede ser que Gasta la cague ahora Venga, venga, venga Venga, venga No Tío Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya No, no, no Venga ya Tío Es que lo paraliza Es que lo paraliza Tío No, no, no No puede estar pasando esto No puede estar pasando esto Tío Se va a cargar el Claren Me digo el Claren En verdad, eh No, no, no Otro le ha paralizado Venga, venga, venga Venga Ahí va Puf Y menos mal, eh Voy a cambiar a Gumball A ver si con Gumball Tengo algo más de suerte Porque no veas Venga, venga, venga No Tío, no, en serio No, en serio No, 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 no Ahí va Perfecto Ahora sí Ahora sí Podemos continuar Podemos continuar Ale, daño Ale, daño No, no, no El veneno El veneno Dios Qué reta Clarence hace falta Se la ha cargado Que además se la ha cargado Vamos Gumball Para acá Venga, 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 venga Hacemos daño Hacemos daño Completamente Solo tenemos que hacer daño Dedicarnos solamente a eso Venga, cúrate, 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 cúrate No, cúrate, cúrate, cúrate Cúralo, cúralo, cúralo Vale, perfecto Ahí está Ahora sube Perfecto Y nos quedamos aquí Mientras tanto Cambiamos de personaje Vamos por Ayutoyoyo Por ejemplo Venga, vamos a dedicar Ayutoyoyo ahora Hacerle daño Vamos, vamos Venga, 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 venga Oh no, tenemos que subir Tenemos que subir Tenemos que subir ya No No, 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 no Oh Dios mío Tiene que haber caído ¿Eh? Y Fidi Jake También También Han caído ya Venga, gumbol, gumbol, gumbol No, han caído también Oh Dios mío Venga, venga, venga Vamos, mordecas Ahí está, ahí está, ahí está Sí, sí, sí ¿Lo hemos conseguido? Eh Vamos, el juego se ha quedado pillado Pero lo hemos conseguido Así que vamos a ir directamente A lo que pasa justamente Después de vencerlo Jejeje ¿Vale? ¿Y ahora que hemos terminado Con esto o qué? Y ahora veamos Quien es el responsable De todo esto ¿What? ¿La primera chicle? ¿Qué cojones? Espera un momento Lleva otra máscara Ah, vale Quiero la primera chicle ¿Musculitos? No puede ser Si me están ayudando No puede ser Venga ya Desmira ya otra vez Señoras en Mold ¿Peridoto? ¿Tito yayo? Espérate, ¿sí? No puede ser Y me habría salido Con la mía De no ser por vosotros Héroes entrometidos Otro viste Héroes entrometidos Buen trabajo, pandilla Eh O sea El malo también Era Tito yayo Pero ahora ¿Cómo llevo A todo el mundo A su casa? Vale Pues Bueno Ya lo habéis visto ¿Vale? Eh Como ya sabréis Desde el principio Ya os dije Que solamente Iba a enfrentarme A los enemigos A los A los Boses ¿Vale? Y es lo que he hecho Eh Directamente El juego No quiero estropearlo Para la gente Que quiera llegar a jugarlo Aunque tampoco Es nada de otro mundo Es ir de una parte Del escenario a otra Venciendo enemigos Y después luchar Contra los Contra los bosses Y nada más ¿No? Pero bueno La verdad es que es un buen juego Es un juego bastante entretenido Y lo dejo por aquí Espero os haya gustado Un montón Y nada Ahí tenéis Mi review Análisis De Cartoon Network Battle Clash Eso Battle Ahora sí Eh Espero os haya gustado Un montón Nos vemos en el siguiente Vídeo Un saludo a todos Un besazo enorme Y hasta luego Bye